Aquí estamos en Perlesque. ¿En qué parte estás haciendo en Perlesque? Estoy haciendo el villano. Se llama Enrique Beneja. ¿Y qué estás haciendo en esa parte? Estoy más que nada peleándome por las mujeres. Es un personaje que está enamorado de todas y quiere tener relaciones con todas. Entonces está peleando por las mujeres, con los personajes principales. Y tiene mucho... ¿Qué hombre es el señor que estás haciendo? ¿Qué nombre? Se llama Enrique Beneja. ¿Y es malo o bueno? Es malo, tiene intenciones malas. Es un millonario que quiere venir a comprar el burlesque y está ofreciendo una cantidad de dinero para que se lo vendan. Quiere derrumbarlo y construir un edificio. Y en la parte del edificio, en la parte de mero arriba, quiere poner un burlesque mejor. Y tú tienes mucho dinero, ¿verdad? El personaje de Enrique Beneja tiene mucho dinero. Así es. Ajá. Ok. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Espero que se queden a disfrutar la obra. Mucho gusto, señor camarógrafo. Me gustan.